Hola que tal, Cernudo aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con Legend of Zelda, el primer jueguito Vamos a darle por donde nos quedamos, que fue en un nuevo templo Creo que es este, si, es este Vamos a ver, estamos en un nuevo templo Según lo que me dijeron en unos lados, la espada que hemos encontrado, no es la espada maestra, es otra espada, creo que se llama espada blanca Y además de eso, creo que este es el templo número 6, 7, no me acuerdo cuál me lo han dicho, pero bueno Entonces, tal vez no podamos progresar mucho en este, pero vamos a ver Primero, como siempre, a la derecha Vamos a ver qué nos depara Uh, ¿cómo se van estas cosas? ¿Poes? ¿Poes? ¿Poes o no poes? ¿Poes o no poes? ¿Poes o no poes? ¿Aquí me quitó dos corazones? Holy fuck Ouch Ok, creo que sí va a estar bien, cabrón, esta cosa Eh, a ver, tenemos cuatro Ah, y supuestamente para agarrar la espada necesitamos cinco corazones también, es otra cosa Oh, what the... es inmune al... es inmune a esto Ouch, sí, sí me quito dos corazones Y yo casi no le quito nada de daño Casi no le hago nada de daño Ok, sí, sí va a estar bien difícil esta cosa O sea, no le hago nada de daño a estas cosas Y ellas me hacen un buen daño Uy, uy Uy, uy Ellas me hacen dos corazones y yo las tengo que pegar cuatro veces Entonces sí, definitivamente no puedo estar en esta... en este templo Vamos a ir por arriba a ver si por casualidad nos dan un regalo y ya Holy fuck What, ¿por qué no puedo avanzar? Ok, supongo que aquí se necesita la linterna Lo bueno es que puedo hacer esto Ah, mira, y este vato tiene una... una llave Está bien difícil de matar a estos vatos ¿Por qué me estoy... disfrutando usando el joystick? No puedo usar nada más... el D-pad Uh, pensé que era una dorada Vamos a ver si puedo usar el boomerang Ah, no puedo usar el boomerang para... para agarrar esa cosa Pues bueno, hay algo aquí que no me deja pasar No sé qué sea, pero bueno, ahí hay una... Y supongo que esa es puerta cerrada por la llave Ok, vale, no podemos hacer nada aquí Entonces nos tenemos que ir, básicamente Es lo que tenemos que hacer Ah, pues vale Yo quería hacer progresa hoy Va a ser que no va a ser así ¡Uy, güey! Muere, muere, muere Vale, pues tendré que buscar otro... otro templo o algo así Vamos a buscar por acá Vamos a buscar por acá Mira, aquí es donde está el... la espada, ¿no? O sea, aquí es donde está la espada Vale, ya sabemos que tenemos que tener cinco corazones para poder agarrar esa espada Así que... vamos a ignorar a la por el momento Vamos a ir por acá ¿Qué tal? Es como un laberinto Vamos a ir por acá otra vez Sí, pues es un laberinto, vale Vamos a ir por abajo entonces ¿Por qué raro? Porque fui varias veces hacia arriba y sí pasó algo que salió al templo Y ahorita para abajo no hace nada, para ir hacia un lado tampoco hace nada Vale, vámonos de aquí Yo quería buscar otros lados Otros rumbos Pero no te dejan Dejen de tirar piedras Bueno, vamos a buscar otro lado Uy, uy Vamos a ver qué podemos encontrar A ver, aquí es donde está el templo 1 Y ya me pego otra vez Pero es que así no hacen daño estos Rupías Lo que sí es que creo que ya tenemos suficientes rupías como para agarrar la linterna, ¿no? O la linterna Como si fuera tanta tecnología ahorita La llama A mí me dijeron Los arbustos se destruyen con precisamente la llama Y... Uy, güey Uy, güey Precisamente el vato de... No, no vas a agarrar ese corazón Te vamos a matar antes de... A ver, ¿dónde es? No me acuerdo dónde era Tengo que ir al comienzo Ah, no, sí, sí Es ahí Esa es la parte de arriba del comienzo, vale Creo que es ahí Vamos a ver Tenemos suficientes Según yo si son 60, ¿no? Sí, ya son 60 Vale A ver, vamos a ver Ahí está Hele, ya puedo hacer fueguito Y... ¿Puedo quemar estos? Ah, sí, puedo quemarlos Lo lazo Y lo bueno es que es infinito No tengo nada de magia No tengo nada de... Tengo como un... Algo para medirlo Entonces, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué puedo quemar? ¿Puedo quemar esos arbustos? Ay, güey Este vato Vamos a ver ¿Puedo quemar esos arbustos? Espérate Tranquilo, viejo Ah, tiene un cooldown Vale Ya sé, yo creo Demasiado bueno Para ser tan real Tiene como un cooldown No lo puedo poder usar Hasta cierto tiempo Tal vez hasta que pase de la... A ver Ep Hasta que pase del lugar Vale A ver Ep Una vez que salgo del lugar Es cuando puedo usarlo Pero entonces No puedo quemar cualquier arbusto O sea, tiene que ser Ciertos lugares específicos Y eso lo hace Aún más difícil Vale Porque si no sé ¿Qué es? Pues no Es imposible Simplemente tirarle Fueguito a un arbusto Y... Ah, sí Esperar por Porque se destruya A ver, bueno Aquí tenemos cinco A ver Vamos a ver Si alguno de estos Hace algo Creo que lo tiré mal Pero bueno Aquí tenemos cinco Vamos a probar Entre estos Y no sé si los tengo que tirar Exactamente encima de ellos O no Vale Eso no funciona Tampoco Creo que nada más falta El de hasta arriba Tampoco A ver El de en medio Casi en el medio No Tal vez sea Exactamente Tirárselos encima O que no haya nada aquí También puede ser Otra opción Si parece que no hay nada aquí Voy a volver A tirarlo Hasta abajo Y listo No hay nada Vale Vamos por acá entonces Exploración que no Que va a dar resultados Ya tenemos Un objeto nuevo Por lo menos podemos decir Que ese es nuestro Progreso Ay wey ¿Por qué siempre salen Enfrente De ti? Genial Genial Siempre tienen que salir Enfrente de mi Vamos vamos Deme Deme algo útil En algún lado Vamos a ir por acá No me acuerdo Queda por acá Estamos encontrando templo Básicamente El segundo templo Necesitamos encontrar Uy wey Y también conseguir Muchas rupias Vale Puede ser que sea por ahí Vamos a ir para arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Información que cura Información que cura Uy wey Ah perro Eh 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 Háblame Quémate pues Es por corazón Vamos a ver por acá Vamos a ver por aquí abajo ¿Aquí algo? Lol Ok vale Vamos a este templo Este si no sé Que sea Vale Si es un templo Me parece bien Y creo que soy más Pálido ahora Vale vale Ok si vamos a hacer un templo Uy mira Creo que hasta me los puedo quemar Oh boy Denme algo Denme algo Ay Creo Creo que no va a dar nada Vamos a matar al último Por si las dudas Me dio miedo que baje Ya no me dio nada Vale Ay wey estos vatos Vale Uy uy Tranquilo viejo Tenemos dos llaves Uy A estos vatos Les tengo miedo Así que Vámonos Vamos a otro lado Oh Pfff Yo pensé que fuera Poner una cosa de esas Vale Vamos a volver a empezar El lugar Lo bueno es que Nos dejan nuestras llaves Entonces podemos ir Directamente A ese lugar Sin preocuparnos Más que por los enemigos Obviamente Ay wey Es que van directo hacia ti Es que van directo hacia ti Dejen de moverse hacia mi Espera Esperar 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 No pues si Uno me empuja hacia los Hacia los picos Pero bueno Por lo menos ya tenemos el El compás Que no se porque aquí Como que prefieren dar Primero el compás Antes que el mapa Como que Ah si Toma el compás Es mas util que el mapa Novato Es el mapa No voy a Cometer el error De quedarme ahí parado Oh genial No de todas maneras Aunque no te quedes parado Te van a pegar Nada más spamear Esta cosa y listo ¿Querdas de otra cosa De otro lado? Ya no me acuerdo Si hay otra habitación Que si verdad Si hay una habitación Cerrada Vale Vamos a poner A la habitación Cerrada Vamos a ver Que tenemos Vamos Dame Uy wey ¿Por qué no me dejaste pasar? Uy wey ¿Qué son esas cosas? No puedo atacar Si estoy en la puerta Uy wey Uy wey Se va a atacar No parece que no Vale Vámonos Oye Corre como precios Correle Muchas puertas cerradas Vale Oh genial Estas cosas Me están matando Vamos para arriba Me estamos acercando Al boss Aquí tenemos Que matar A todos Listo Eliminados ¿Qué? Ah Ya se lo dije ¿Por qué no me abrieron La puerta? Uh Mensaje Did you get the sword From the old man On top of the waterfall? Ah Ahí está Justamente La La espada Y justamente Es aquí Porque aquí Sí o sí Vamos a tener Los cinco corazones Entonces ya una vez Con esto que nos están diciendo Ya podemos Agarrar la espada Justamente Vale Vale Útil Ay güey Un corazón Corazón Bueno Vamos a agarrar esto de una vez Antes de que Que nos maten No Vamos Ay güey Nadie me dio nada Nadie me da corazones ¿Qué es esto? ¿Un hardlock? Sí Bata Ya te escuché La primera vez Adiós Adiós Uy güey Bien Mapa Mira Ya fuimos Hacia arriba Vamos para abajo Prácticamente Ya aquí podemos Uy güey ¿Cómo que no le puedo hacer daño? Ah sí Sí le puedo hacer daño Pero no lo puedo hacer de frente Vale O sea Tengo que Tengo que pelear Este A la mariquita Peleando Peleando a la mariquita Más que aquí sabemos que ya no hay nada Ay güey Lo único es que quiero saber Qué es lo que hay del otro lado Ay Esa cosa se mueve Dos a la vez Uy uy Aquí podemos ir directamente Pero Vamos primero a buscar por acá Que hay Quiero ir al otro lado Quiero explorar primero Vale Vamos a ver Vamos a ver Qué está abajo Ah Pero tenemos que matar A todos estos Ay güey Buendo daño Uy güey Uy güey Aparte se Doblan Justamente cuando O sea Sí 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 tienen Sí tienen ojos Sí tienen ojos Ya estoy viendo que sí tienen ojos Vale Ay dios mío Quiero Quiero ver si los puedo Stunear con el boomerang Por lo menos Por lo menos Si no los puedo stunear con el boomerang Adiós Ni de puro pedo Listo Primeros Spameamos 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 Mirarnos que se va Vale Ahí están esos tres corazones Sí o sí Ok No los puedo No los puedo No los puedo stunear así Pero Tal vez De lado O por atrás No Tampoco No No se pueden stunear Ok Mejor me voy Contra el boss De una vez Espero no perderme Nada importante Ya ustedes miran En los comentarios De que no Si te perdiste Una cosa súper importante Ni modo Ni modo Uy De golpecito A golpecito Tengo que escapar De ellos Ahí está Uno menos Otro menos Y con un corazón Uy 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 Eliminado Vámonos Vámonos Contra el boss Uy Uy No tengo que eliminar A todos Creo que esas cosas No se pueden eliminar Así que simplemente Es evitarlas Y ya Hinchos vampiritos What? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? What? ¿Edo? Como que hubo un ratón Que no pudo usar la espada Supongo que fuera electricidad Bueno Supongo que es electricidad Esa cosa Uy Dinero Ahora sí El boss ¿Qué es esto? Muere Espera Espera Déjame quemarlo Déjame quemarlo Muere Ya me mató Esto va a estar difícil Espero que no tengan que volver a hacer eso O sea ¿Dos puertas cerradas Para llegar al boss? Está cabrón Está cabrón Si no más dos puertas cerradas Para llegar al boss Y que tengan que pasarlas sí o sí Si las puedo evitar ahora Ya que ya las pasé Será genial Si no GG Ay wey Vámonos Vámonos No es como los de ENI Es que no No es como los de ENI Ok Esto va a estar Difícil ¿Haz cuándo no te hace caso el control? ¿Haz cuándo no te hace caso el control? Uy wey Se volteó exactamente No, no, no Y me están encerrando Oh Puto Ay wey Acá me cierro Ay wey Se voltean justamente Damos control No me falles ahorita Espera ¿Puedo atravesarlos por la...? Ah Puedo hacerlo por las paredes Vale Un buen truco para no estar muriendo tanto Ah mira ya no hay vampiritos Eso fue lo que me tardé más Nada más spawnearles y ya Spamearles Ah pero Y si, si No te dejan usar Estas cosas no te dejan usar la espada Vale ya, ya, ya estoy viendo Estas cosas no te dejan usar la espada Y pues ya a morir A morir mejor Ah Estas cosas no te hacen daño Hijos de su A ver tú mátame 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 Ah Dios mío Va a estar bien cabrón esto Va a estar cabrón Ah bueno Por lo menos este Si podemos pasarlo Y estoy casi seguro Que si es el Nivel 2 Por el hecho de que nos dijo Exactamente lo del Waterfall Si no nos hubiera dicho eso Hubiera dicho no Pues quien sabe Si estoy pasando el nivel 3 Nivel 4 Puto ¿Por qué? Pero bueno Ahora si creo que si podría Matar a los A los de acá Es que el problema Es que es la cantidad No es tanto los güeyes Sino la cantidad de güeyes Ay güey justamente se voló ¿Por qué te volteas? ¿Por qué te volteas? Sabía que alguno iba a voltear Ay güeyes Ay güey Ay güey Hijo de Ay güey Ay su güey me estaba persiguiendo Sí o sí me estaba persiguiendo Bien Bien uno menos Uy güey Ay güey no El control me traiciono El control me hizo ir para él Vamos 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 Es que es que incluso Estoy apretando hacia acá Y se mueve para arriba Se mueve para arriba Está apretando puramente Se cae y se mueve para arriba ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Creo que voy a tener que cambiar de control Porque si no O sea literalmente Ahorita estoy apretando un botón a la vez No estoy dejando apretado Y aún así se mueve hacia otro lado A ver No 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 Se mueve para arriba O sea El botón hacia arriba Está prácticamente como Ay güey Eso sí tengo que Dejarlo apretado Está como si estuviera siempre apretado ¿Puedo ¿Puedo quemarlos? Vamos a ver ¡Bum! No Hijo de tu madre Y te tuvo que mover hacia mí Vamos a mover hacia mí A ver Vamos a saltar de aquí Vamos a saltar de aquí Hijo de tu madre Mare Se van cerrando Mare Uno fuera Uy uy Otro fuera Otro fuera Y no me dejan corazones Uy, güey Vale, este es el más perro Uy, güey Otro fuera Falta este Listo, vámonos Concentración total Uy, güey ¿Es en serio, guato? ¿Es en serio? Espera, espera, espera Déjame agarrar mi boomerang, por favor Muere Muere Raftel Listo, tengo Tengo algo No sé qué chingadera tengo Parece una balsa Pero no sé qué pedo Uy, güey Me puse en medio Y digo, está bien Porque si me hubiera puesto ahí Me hubieran asesinado rápidamente Vale, ya tenemos otro objeto Que no sé cómo Agarrar Para arriba Qué raro Pero bueno Ahora sí Podemos ir directamente al boss Yeah Con un solo corazón Creo que me voy a dejar matar Para curarme dos corazones Y luego ir directamente al boss Pero bueno, yo creo que el boss lo dejaré para la próxima Ya que ya pasó mucho tiempo Pero bueno Muchas gracias por ver este video de Retro Gaming La siguiente vez vamos a derrotar al boss Y vamos a investigar qué es lo que agarramos ahorita Pero bueno Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si aún no han hecho Y nos vemos en la próxima Bye, bye No olviden suscribirse al canal